Puro Carta de Música Desde que le alcance una boda con el copo del gardo Con los correos originales A todo el que quiera Saberlo Somos los que pelean en cerco Esta es la guerra por aca Las calles del tipo a los cuares con el infierno Cuando se me ofacita me le ha sufrido bastante Ando patrullando por todita en la república Las calles del tipo a los cuares con el infierno Que se me ofacita a la república Y la república Que se me ofacita a la república Que se me ofacita a la república ¡Suscríbete al canal! 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 Y de Ferradá, dejó a la ocasión Y de Ferradá se ve cuando Hijo y yo al volante presón Terribles de banda y un cincuantón Y de Ferradá se ve cuando Parece que el terror se han sacanado Y a los plantados, tocan uno y aquí brincando Todos al mar, vamos a poder comer Y ahí va por un lado y son los que cuidan el sector Son deportivos, mis hijas Son deportivos, están bien bonitos Con una Barbie, siempre a mi lado Soy de palabra y que les quede claro Un diecinueve, aquí reportando Aquí traemos de los puertos solos De gran planta y respeto Con un caliente de aquí voy yo Tú le acordó, no me pasó ni el ritmo Yo soy yo, no soy la decisión De su madre y la de aunque hubo bajadas Aquí sigo en la pelea, salió sin escala Alejandro por Chicago y varios lados Como ella no me ha jodado Por Tamaulipo, no me ha jodado Todos de puta, bien equipados Porque hay que pelear Para la siguiente prioridad Si yo los cuido, pues ellos también me van a cuidar Hay nuevas plazas que respetar Por la frontera, caravana larga de empa Por la frontera, caravana larga de empa Por la frontera, caravana larga de empa Y para la frontera, caravana larga de empa Por la frontera, caravana larga de empa Por la frontera, caravana larga de empa Los Lamborghinis, salan bien bonito Con un aval, que no se abre la vida Soy de palabras, que no se me hagan Un de la frontera, caravana larga de empa Ya está apuntado Un 19, aquí reportando 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 Hay estrategias militares Un perro, granza granada y un escorpión Que hemos plasmado, tocan uno y aquí brincan dos Todos al mando de este señor Y ahí va por un ladito los que cuidan el sector Son deportivos, mis juguetitos Con Lamborghini, que salen bien bonito Con una barra, siempre al lado Soy de palabra, que les quede claro El cielo de azul, ya está pintado Un 19, aquí reportando ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!